Eh, eh, oh, bless, enero a diciembre, 2021, es Chilling Paradise, el mixtape El tiempo acaba de repente, y pasas de enero a diciembre Y realmente de los errores nunca aprendes, matching, salud y dinero leve Espiritualidad, eso le llamo next level, eso le llamo next level, eso le llamo next level En la guitarra rompería la cuerda, cabrón, como allá afuera, ganarse una moneda Estamos haciendo que de luz sincera el mundo se prenda, pero en mis cuentas algo aún no concuerda Nos utilizan los de arriba y todavía quieren que mi raza pierda Pues, será mejor que rectifique, y con todo el sentido de la palabra se aplique Y que la inversión mínimo la duplique, en Italia me dicen magnifique En México me dicen, te la discutiste, wey, hasta mi jefa iba aplaudiéndole Y a la vez sonriéndole, escuchan esto y de buena vibra y pura vida van llenándose Al toro le dije olé, pierden en batallitas con raps de esta índole Y ni de COVID ni de smug de coches no contaminen más el aire El tiempo acaba de repente, y pasas de enero a diciembre Y realmente de los errores nunca aprendes, matching salud y dinero leve Espiritualidad, eso le llamo next level Eso le llamo next level Eso le llamo next level Haciendo negocio en el barrio abres la mente Y además negro ganas tu propio billete Te vuelo el copete con este flow soplete Vete tú a saber, como tu money hacer crecer Si es tirar el mío apenas sé Pero lo cuido pa' tranquilo envejecer Con el amor verdadero de una mujer Las rimas sensatas son puro TNT De verdad de reap, tendrán que correr Como interceptados en fútbol americano Porque están cabrones estos mexicanos Les basteniendo su fabricante Ellos van a siempre Y además de buscar Y destacar Entonces Todos Gracias por ver el video.